Vamos para la segunda parte del tutorial sobre cómo traducir nuestros videos a otros idiomas. En el video anterior estuvimos viendo cómo organizar, cómo editar y cómo perfeccionar nuestro idioma, que en este caso es el español, en la traducción que nos trae YouTube. Ahora vamos a utilizar este archivo que fue el de la traducción que hicimos para llevarlo a otros idiomas. Como ya nuestro video tiene traducido, aquí dice que está traducido al español y ya sabemos porque lo corregimos, si apenas están viendo la segunda parte del tutorial yo les recomiendo que vean la primera parte que es donde organizamos primero el idioma español y ahora vamos a pasar a traducirlo a los diferentes idiomas. Entonces, como nuestro video ya está traducido, voy a tomar la dirección del enlace, la dirección de mi video, lo voy a copiar y me voy a ir a un programa que es el que les voy a recomendar en el día de hoy, que es este de acá. Nos vamos a ir al programa de Google 2 SRT. Este programa que está acá es un programa muy especial que nos permite convertir el texto en español en todos los idiomas que queramos y voy a explicarles paso a paso cómo lo utilizamos. Lo primero que deben hacer es descargarlo, de modo que van a esta dirección, que también se las voy a dejar en la descripción del video, van a descargar, le dicen descargar, le dan siguiente, siguiente, termina la instalación, realmente la descarga demora muy poco, la instalación también es cuestión de unos uno o dos minuticos y ya pueden tener su archivo para trabajar en él. Una vez abierto nuestro archivo, entonces vamos a mirar cómo utilizamos esta ventana. Primero vamos a copiar la dirección de nuestro video filtrar, que es al que le hicimos la traducción al español. Copiamos la dirección, nos venimos a nuestro programa de Google 2 SRT y en esta ventanita que está acá dice subtítulos de Google le decimos pegar. O sea, le estamos diciendo que nos saque los subtítulos de este video que está acá de esta dirección. Él acá nos dice que lo va a guardar en YouTube, subtítulos, si a ustedes no les gusta el lugar donde lo van a guardar, simplemente le dan examinar y buscan la carpeta donde ustedes lo quieren guardar. En mi caso, pues yo creo una carpeta aquí en el escritorio, la selecciono y le estoy cambiando ya la ruta, le digo que ahí me los va a guardar. Él me aparece acá, entonces dice que lo va a guardar en el C, en el escritorio, en la carpeta, una carpeta, subtítulos, filtros. Una vez haya dado esto, simplemente le digo leer para que él haga una lectura del archivo y él me dice que ya está acá. Está el código del idioma es la palabra ES, ya está en español y sabe que ya tenemos este archivo leído por este programa, que era lo que necesitábamos en primera instancia, que este programa nos leyera este archivo. Como ya tenemos el archivo en español, ahora vamos a pasar a la traducción. Le voy a dar clic en traducciones y allí le voy a escoger qué idiomas son los que yo quiero que me traduzca. Para ello, entonces, voy a ir bajando de acá, le voy a decir que quiero traducirlo al alemán, voy a escoger acá el alemán. Fíjense los códigos de cada idioma, en este caso el alemán se identifica con las iniciales de E. Voy a escoger también el inglés, quiero que me lo traduzca al inglés, quiero que me lo traduzca al francés. Ustedes pueden escoger el idioma que quieran, recuerden que tienen acá para mirar todo lo que quieran. Aquí está el italiano, que también me interesa, vamos a mirar más abajito el italiano y vamos a escoger para terminar el portugués. Vamos a dejarlo hasta ahí. Una vez hayamos elegido los idiomas a los que lo queremos traducir, entonces vamos a este botoncito y le decimos ya. Él comienza a hacer una conversión, miren acá, convirtiendo y luego nos dice, se ha finalizado la conversión. Le damos a aceptar, vamos al archivo, voy a ir al escritorio, abro y fíjense que aquí ya tengo todos mis idiomas. Entonces, tengo cinco idiomas que fueron los que elegí en la traducción. ¿Cómo los distingo? Simplemente, estas iniciales son las que me permiten saber. Este que está acá, que inicia con EN, es el que está en inglés, FR en francés, en alemán, en italiano y en portugués. Quiere decir que aquí tengo ya mis cinco idiomas que eran los que yo necesitaba para la traducción. El siguiente proceso entonces es ir al video. Vamos a volver a nuestro video de filtrar, le decimos editar la información desde este lapicito. Luego, volvemos donde teníamos subtítulos y acá es donde vamos a empezar a agregar los nuevos subtítulos. Ya tenemos el que está en español, recuerden que ese fue el que corregimos. Ahora le decimos agregar subtítulos nuevos. En este caso entonces aparece solamente el español, ahora le vamos a decir que nos busque otro. Vamos a dar clic acá, escribimos inglés, solamente escribimos las iniciales. Entonces él nos trae unas sugerencias, yo voy a escoger la primera de ellas que es en inglés y él me trae estas opciones. Él me dice que cómo quiero subtitularlo en inglés. Si voy a crear subtítulos nuevos, no porque yo ya hice todo el trabajo. Si voy a hacer una compra, pues si tenemos la opción de hacer una compra para un traductor sería ideal. Y voy a escoger esta que dice es cargar un archivo. O sea, voy a buscar el archivo donde yo sé que ya está en inglés. Vamos a darle aquí, cargar un archivo. Le digo seleccionar archivo. Busco en el escritorio, que es donde yo tenía mi carpeta. Vamos a bajar por acá. Acá está, subtítulos. Abro. Selecciono el que yo sé que es inglés, por las iniciales, doy clic, le digo abrir y le digo subir. Una vez haya terminado el proceso, observen cómo ya aparece acá la traducción en inglés. Aparece en nuestro texto todo en inglés con la traducción que él ha hecho. Vamos a hacer lo mismo, como ya este texto ya quedó bien, ya miramos acá que apareció. Entonces le vamos a dar publicar. Ahora nos muestra que ya tenemos español y tenemos inglés. Para los siguientes subtítulos es el mismo procedimiento. Simplemente le vamos a dar agregar nuevo subtítulo. Vamos a buscar el otro, vamos a decirle que sea alemán. Entonces le damos clic aquí. En alemán nos dice lo mismo, cargar un archivo, vamos a buscarlo. Volvemos. Como ya lo había hecho antes, pues él me lleva directamente a la carpeta donde ya tengo el idioma. Ahora le voy a escoger este, que es alemán. Sabíamos que iniciaba con D, E. Le doy abrir. Le doy subir. Y ahora nos aparece nuestro texto con el idioma alemán. Una vez le hayamos dicho publicar, aquí aparecen ya alemán, español, inglés. Voy a pausar este video para agregar los demás idiomas y poder continuar con el video tutorial. Bueno, aquí están ya todos nuestros idiomas. Observen que tenemos alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués. Pero pueden incluir muchos más idiomas, que todos los que ustedes quieran. Ahora lo que vamos a hacer es venirnos a esta rueda de entrada de configuración. Y observen como ya me dice que nuestro video tiene seis subtítulos. Si yo doy clic en él, ahora me muestra entonces. Puedo desactivarlo si quiero, pero la idea es que él por defecto me coge siempre español, pues por la región. Pero tenemos todas las opciones de los idiomas, de todos los países que nosotros le anexamos. De modo que en otro país, si están viendo nuestro video, tienen la opción de escoger subtítulos y poder entender mejor todo lo que nosotros estamos diciendo. Voy a darle, por ejemplo, acá en francés. Entonces vamos a mirar, voy a darle play. Y observen como nuestra traducción está en francés. ¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla Maribel Vázquez. En el día de hoy vamos a estar con un video que hace referencia a loco. Bueno, eso sería todo por este tutorial. Espero les haya servido, sea de mucha ayuda. Realmente implica sacarle bastante tiempo a esto de las traducciones, pero vale la pena. Créanme que vale la pena y que es bonito ver tus videos en diferentes idiomas. Los espero en un próximo video tutorial. No olviden suscribirse.